Hola, bueno, les quería hablar después de todo lo que pasó. La verdad que estoy muy angustiada. Me cayó una bomba el jueves después de que se vivió con ustedes. Y bueno, nada, fue horrible porque la verdad que cuide un montón mi marca. La tengo hace más de 25 años y es la primera vez que hice una franquicia que me costó un montón tomar la decisión. Y trato de ocuparme que esté bien toda la parte de la comida, la gastronómica, la pastelería, las tortas, estoy atrás, leo los comentarios, me ocupo de todo. Y bueno, nunca me imaginé que mis franquiciados no se van a ocupar de esto. Fue una mala pasada para mí, horrible para la marca, para mí, que lamentablemente mi marca tiene mi nombre, mi cara, todo. Y me pruebo mucho. Así que nada, no quería dejar de decirles que estoy tratando de solucionar todo esto, que me estoy ocupando y que les pido mil disculpas y que sepan entender que no tengo nada que ver, que los comentarios que hacen me duelen un montón. Tengo una familia y la verdad que a veces esos comentarios son muy hirientes. Los entiendo, pero trato de hacer lo mejor posible. Así que nada, eso, no aparece ningún medio, nada, quería decírselos así y que entiendan eso, que no tengo nada que ver y que me estoy ocupando a fondo de este tema. Les mando un beso enorme y gracias por estar.